Muy bien, una vez más nos vamos a tener que ir con una reseña corta porque no tengo tiempo de hacer una larga, pero pues demos inicio. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio, yo soy su anfitrión RH Naranjo y hoy vamos a estar hablando de la secuela de una de las series de fantasía para jóvenes que yo creo que más me ha interesado por la forma en la que taclea este género y es nada más y nada menos que El Mago por Michael Scott, un libro que desafortunadamente no tengo en físico por lo que no podré hacer el pago, pero aunque sufrimos no vamos a dejar que eso nos derrote. Entonces sigamos adelante y como siempre Winged Horse Wire, High Elves of Old, estos dos libros están disponibles en Amazon tanto en físico como en digital por si los quieren conseguir, pero eso no es todo sino que el primero de diciembre saldrá esta otra belleza de aquí, Candles, el libro 2.5 de la serie. No es obligatorio leerlo para poder entenderle a la trama, pero si lo leen van a poder encontrar bastante información que les ayudará en el futuro. Entonces ahora sí, hablemos un poco de El Mago de Michael Scott y este libro es el segundo de la serie de Los Secretos del Inmortal Nicolás Flamel. Como no tengo el pago aquí ya me seguiré directo a hablar de la trama. Si quieren saber un poco la vida de Michael Scott, pueden ir a ver el de Los Secretos del Inmortal, digo del alquimista, pueden ver el vídeo del alquimista que es el primero de la serie, pero hoy me saltaré directo a la trama de este libro y este libro toma lugar directamente después de que terminó el anterior. Josh y Sophie acaban de aparecer en Fariz y una vez ahí tienen que buscar a alguien que le enseñe a Sophie a dominar el fuego y la persona que les va a enseñar esto va a ser un ex alumno de Nicolás Flamel, que va a ser el conde Saint Germain, el conde de Saint Germain, como sea que sea, lo voy a decir mal todo el tiempo, pero van con el conde, le diré así, le diré conde, le diré el conde de Saint Germain porque no tengo idea de cómo se llama y no me acuerdo, pero van con él y él es el que le va a enseñar a Sophie a aprender la magia del fuego. Él aprendió la magia del fuego por medio de Prometeo, que es otro de los antiguos, de los elders, que no sé cómo se dicen en español, pero Prometeo fue el que le enseñó al conde cómo usar el fuego y ahora le va a enseñar a Sophie. Sin embargo, hay varias otras que están sucediendo al mismo tiempo, pero en él sigue intentando escapar de Alcatraz, que es donde está capturada en este momento y Dee y Machiavelli, que es el nuevo villano de la serie, están intentando capturar a Josh y a Sophie. Entonces ellos van a intentar llegar y aprender la magia del fuego, Sophie va a intentar aprender la magia del fuego y también van a buscar a algún elder para que despierte a Josh, para que despierte los poderes de Josh y que él también pueda comenzar a aprender la magia porque él necesita aprenderla para poder, para que los dos la puedan dominar y así puedan pelear contra los malos, los semidioses malos que quieren regresar y tomar control del mundo. Entonces tienes esas tramas principales, tienes la trama de Josh y de Sophie, que están intentando encontrar a este nuevo maestro, tienes a Perenel, que está intentando escapar de Alcatraz y tienes a Dee y a Machiavelli, que están intentando atrapar a Josh y a Sophie. Entonces eso yo creo que va a ser todo por esta reseña, aquí toma lugar en París y sí, ya vámonos directo a mi reseña, sí, de todas formas tengo poco tiempo, vamos. Muy bien, entonces mi reseña para este libro, comencemos por la trama y yo creo que esta es una de las tramas que más disfruté en toda la serie, me gustó mucho, ya terminé de leer la serie, entonces ya sé qué es lo que va a pasar después y este libro es uno de los que más me gustó, entre este y el 4 y el 5 también me gustaron bastante y me gusta más que nada porque esta la sentí mucho más dinámico que la anterior. En la anterior sí hay mucho movimiento, pero siento que es muy genérico, que es muy predecible en algunas cosas, mientras que este ya cambia en algunos aspectos, este toma rutas que no te esperas y al hacerlo lo hace bastante interesante. También se desarrolla bastante bien como el mundo, la trama se utiliza de una manera muy inteligente para desarrollar el funcionamiento de este mundo y las interacciones entre los personajes, sus relaciones van cambiando durante el libro y me gusta mucho la dirección que van tomando, en especial Josh y Sophie, cuya relación se ve muy cambiada durante estos seis libros, me gusta mucho como aquí ya comenzamos a ver en qué va a convertirse hacia el final, que es cómo se va a transformar y me gusta mucho todo ese desarrollo que sufren los personajes, todo ese desarrollo que tiene la trama, como tenemos ya pistas de todo este mundo más grande, más amplio, desconocido, oculto, mágico que hay. Yo creo que aquí hasta eso es mucho más evidente y mucho más grande que en Harry Potter, porque Harry Potter es un mundo mágico oculto, aquí también es como la misma idea, del mundo mágico oculto, aquí también existe, sin embargo en Harry Potter como todo el tiempo nos la pasamos dentro de ese mundo mágico y aquí nos la pasamos en el mundo real y en el mundo real vamos viendo cómo interactúa en el mundo mágico, cómo el mundo mágico se oculta del mundo real, yo creo que aquí se nota muchísimo más esa dinámica de cómo funciona, de cómo los entes del mundo mágico se tienen que ocultar de los del mundo no mágico y tienen que buscar una manera de convivir pacíficamente sin que la gente del mundo no mágico se entere de su existencia, entonces me gusta mucho todo ese dinamismo que vemos en este libro, conforme va pasando la trama, conforme van pasando los libros, vemos muchísimo más de eso, logramos ver muchos más ejemplos de dónde eso está sucediendo y en ciudades alrededor de todo el mundo, pero me gusta mucho cómo aquí ya empezamos a ver pistas de cómo funciona eso, me gusta bastante, también los personajes como dije me gusta bastante también en anterior que este libro se enfoca, que esta serie en general se enfoca en varios personajes desde sus diversos puntos de vista, no como varias otras series para esta audiencia, que se enfocan solo en un personaje y siguen ese personaje todo el tiempo, no, aquí tienes a varios personajes que van cambiando, que los vamos siguiendo uno a uno y que vemos sus diferentes formas de pensar, sus diferentes, la manera en la que utilizan el vocabulario, sus acciones, sus pensamientos, cómo ellos, la opinión que tienen de los otros personajes, entonces está muy interesante toda esa dinámica que vamos desarrollando, cómo aquí en este libro la relación en especial de los gemelos con Nicolas Flamel se ve bastante retada, tiene varios retos y obstáculos alrededor de este libro y el resto de la serie, que también va rompiendo un poco con la idea del mentor, del mentor que siempre es como alguien confiable, a quien puede seguir a todos lados y que nunca te va a mentir, aquí lo vemos un poco diferente, que llegan incluso a desconfiar de Nicolas Flamel, porque Nicolas Flamel no saben cuáles son sus verdaderas intenciones, él dice que los quiere proteger y él dice que quiere que ellos logren salvar al mundo, pero en realidad al hacerlo los está poniendo en grave peligro constantemente, entonces tiene sentido que no lleguen a confiar en él como confiarían en alguien que todo el tiempo los guía, que todo el tiempo los protege, que los mantiene a salvo, entonces me gusta mucho toda esa relación que tienen los gemelos con Nicolas Flamel, también los gemelos entre ellos, como digo, su relación es muy fuerte, ellos se quieren mucho y es justo eso lo que va a hacer que en libros futuros su relación empieza a acelerarse, que cambie bastante como funciona, me gusta mucho eso como Michael Scott desde el principio lo va planeando, como dije en la reseña anterior, él ya tiene una idea de a dónde quiere llegar con su historia, él ya sabe qué es lo que quiere lograr y está ya poniendo como los pequeños tabiques en su pared para eventualmente lograrse la muralla enorme, entonces ya está empezando a construir y está empezando a darnos pistas de qué es lo que va a suceder y me gusta mucho en este libro cómo se desarrolla más, cómo da el siguiente paso en este cambio que van a sufrir los dos gemelos más adelante en la historia. También de narrativa, yo creo que este libro es bastante fácil de seguir, bastante fácil de leer, es para una audiencia joven, entonces no puede hacerse tan extravagante con vocabulario porque si no, no le van a entender, pero aún así yo creo que es bastante sencilla de seguir esta trama, me gusta bastante como, es muy activa, es muy proactiva, no sé, tiene algo de voz pasiva aquí y allá, pero aún así logra mantenerse a un paso elevado, logra mantenerse moviendo, nunca hay un periodo donde se quede estática y eso tiene sentido para un libro de esa edad, para un libro de ese género que está dirigido a una audiencia así, que está más acostumbrada a leer libros rápidos que a leer uno más lento, como por ejemplo El Archivo de las Tormentas o La Rueda del Tiempo, que tienden a ser capítulos muy largos, bastante lentos, aquí tiene que haber más un dinamismo, tiene que ser rápido, tiene que agarrar al lector y jalarlo y eso lo logra bastante bien, logra alcanzarlo muy bien y me gusta bastante como lo ejecuta, entonces antes de mi calificación, también el mundo, aquí me gusta mucho toda la cosmología que hace Michael Scott, como siempre se nota que él le sabe muy bien a cómo funcionan todas las diferentes mitologías en el mundo y me encanta cómo él va desarrollándolas en el libro, entonces al leer el libro también vas aprendiendo un poco de mitologías y de dioses y de creencias, eso me agrada bastante y es por eso que le voy a dar de calificación a este libro un 76 de 100, un 76 de 100 que yo creo que es lo que se merece, es un buen libro, es uno de mis favoritos de la serie y yo creo que vale la pena leerlo, entonces bueno, muchísimas gracias por haber visto este video, sé que fue rápido pero es que no tengo tiempo, pero espero que les haya gustado, si es así denle like, suscríbanse y nos veremos en el siguiente, bye!